La doctora Aide Pilar Gallo ya está en la línea, porque hay una preocupación creciente, irónicamente creciente, con el tema de la difusión eréctil, Carlitos. ¿Sí? No es creciente. Es que por eso le decía que es irronía. Es reduciente. Es reduciente. Qué ironía que sea una preocupación que crezca y crezca, porque hay muchos hombres que vienen preocupados con ese tema, pero también con el tamaño. ¿O se les preocupa el tamaño, Maxu? No, para nada, yo estoy feliz con lo mío. Uy, quieto. Pero cinco centímetros, ¿y alcanza? Sí, claro, y con comba a la izquierda, Maxu. Uy, como es deñero. Es deñero. Hay muchos hombres que viven acomplejados con este tema del tamaño, pero la doctora Aide nos puede sacar de la duda. Doctora Aide Pilar Gallo, buenos días. Buenos días, mis chinitos, queridos, a las caray, carachas, ¿cómo estamos, bandidos, vergajos de la calle, la mandamás que no hacen más? Ole, chinitas queridas, ustedes saben, mis niñas, cierren las paticas, pónganse cuquitos al dormir, si no quieren dolores de cabeza en nueve meses, por favor. ¿Dali se ponen cuquitos al dormir? Bueno, yo duermo en bola, perdón. Oh, my God. Se está buscando que le entre por ahí donde no debe un frío, ¿no? Un frío, muchachita. Por favor. Que le entre un caliente. Tranquilos, por favor. ¿Qué es mejor chiquito y juguetón que grande y dormilón? Es verdad, chaval. Eso es verdad. Sí, es verdad. Bueno, mucha atención, vergajos, berriondos. Muchos hombres tienen los pipis tan chiquitos que no producen placer, sino lástima. Hola, es verdad. Provoca cogerlo a picos ahí. Consentirlo ahí como con cariñito, porque qué vas, no provoca nada más. Consentirá nada más. Hay una diferencia, doctora, entre lástima y lastima. 10 centímetros. Ay, por favor. Exactamente. A eso iba, mi Maxwell, querido. A eso iba, chiquito. Sí que la tienes clara, porque sabes de la calle. Bueno, vergajo, berriondo ese. Listo, mis chinitos queridos. Entonces, como lo decía Maxwell, ya saben entonces, la diferencia es entre lástima y lastima. Son por lo menos unos 15 centímetros o 10 centímetros, como lo dijo el berriondo ese. Hace, me tira el chiste, hola. Sí, que si no se le tira el libreto a la doctora. Después me le meto en sus chistecitos malucos que cuenta por ahí a la caracha. Listo, listo, mami, hágale, mami, lo que es. Doctora, hay de Pilar Gallo, cuando un hombre tiene este padecimiento del miembro viril de corto tamaño, ¿qué puede hacer para remediarlo? Reducidos. Bueno, 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 mi chinito, caray carachas. Bueno, eso no es bueno, pero existen muchas ayudas para esos hombres que no complacen a las mujeres, por favor. Por ejemplo, por ejemplo, mi querida niña, hay una muy efectiva que usan las mujeres en ese caso y es humo. ¿Humo? ¿Humo de qué? ¿Humo del cigarrillo o humo de qué? No, mi chinito, hablo es de humo, de humo, monso, bien, bien, que tenga buena palanca y que le dé como a Triciclo en lo mala. Que le dé como a tapa de yogur, que le dé como a botón de control de Xbox prestado, hola. Que le dé como a Netflix hackeado, hola. O mejor dicho, que la deje como un chillo de payaso, mija, por favor. Quinta, querida, busquese uno así. Doctora Aide Pilar Gallo, qué pena, pues no estoy de acuerdo, de pronto un amante puede terminar dañando la relación. ¿No le parece que a una mujer, para tenerla feliz, pues hay que más bien apoyarla? Hola, qué morronguería la de ustedes, pero sí, claro, mi chinito, hay que apoyarla, claro que sí, hay que apoyarla. Pero apoyarla contra la puerta, contra el piso y hasta contra la mesita de noche, hola. Contra el borrongado, tan importante. Ahí están mis consejitos del día de hoy, cualquier consulta por interno. Hola, no está el buenón ese, el, ¿cómo se llama? El que parece a Bambán, el que maneja la consola, hola. No. ¿Dónde está el muchacho? ¿Buenón? El buenón ese. ¿Cuál será ese? Bueno, sí, pues sí, raro que exista ahí un buenón, pero el que más o menos ahí, hola. Sí, muy dudoso porque no hay. No sé, no sé, de pronto te refieres al tocallito de... Ese me riondo, ese me riondo que ahí aparece. A las diez, a las diez de la mañana lo encuentra, doctora, hay de pilar. Bueno, vamos a ver si nos comentamos por interno, por el chinito ese, hola. Ole, a darle como a botón de maquinita, ya saben, ¿no? Gracias, doctora. Gracias, mi chinos. Chao, doctora. Hay de pilar gallo a las siete de la mañana, veinticinco minutos.